¿Qué cosa, Iris, es ser bueno, ser una buena persona? ¿Podemos nosotros ser mejores personas día a día? ¿Es una tarea propia? ¿Eres bueno para los demás? ¿Eres bueno para ti mismo? ¿Cómo estás, Iris? ¿Cómo estás, Iris? ¿Qué tal? Bueno, sí, en realidad nosotros podemos llegar a ser aquello que queremos ser. Es un tema fundamentalmente de la voluntad y de tener de alguna manera la orientación adecuada. Pero la voluntad juega un papel relevante. Ahora, si tu pregunta es el tema justamente de ser buena persona, yo te diría que esa respuesta queda condicionada a un tema básicamente biológico. La zona que nos tipifica como humanos no son nuestros sentimientos, son nuestros pensamientos y razonamientos. Entonces, digamos que nuestro destino como raza humana es llegar a ser seres que puedan tener un control eficiente de su emoción y de sus instintos. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Entonces has escuchado eso? Claro, por supuesto. Por eso es tan sencillo saber qué cosa es ser un buen niño, ¿no? ¿Los niños son mejores personas que los adultos? No, por el contrario. Son personas más instintivas. ¿Por qué? La pregunta, ¿no? La gente tiene una imagen idealizada, mitificada del niño, de niño inocente, de niño bueno, de niño generoso. Normalmente no es así. El niño, cuando nace, nace fundamentalmente actuando con la parte instintiva de su cerebro. Es egoísta. Es egoísta. Es medio cruelón. Es medio cruelón. Es medio cruelón. Es indicativo. Se agarra las cosas que le gustan. Por eso te dicen... Rivaliza. Por eso muchas veces al niño dicen, no hagas tal cosa. Sí. Es cierto. Te educan en negativo. Exactamente. O sea, no le dicen, sé generoso. La típica de las mujeres. Claro. Tú no has tenido hermana mujer, pero es más fácil que el camello pase por el ojo de una aguja que una niña le preste su muñeca a su hermana. Sí, es cierto. Cuando uno ve al chavo del ocho y ve a Kiko y al chavo, o sea, lo de la pelota... Y a la popi y a la chilindrina. O sea, la chilindrina le tiene bronca a la popi porque es más bonita. Claro. O sea, el chavo le quiere la pelota a Kiko. Entonces, igual es fácil explicarle a todo el mundo qué cosa es ser un buen niño. ¿Por qué nos cuesta a los adultos ser buenas personas? ¿Por qué hay alguien en su adultez que no es capaz de decir, yo quiero mejorar para ser mejor? Para eso tienes que mirarte al ombligo y saber si tienes panza o no. Claro. Reitero. Ya. ¿Cómo haces para ser mejor persona? Listo. La primera pregunta que hiciste, ¿por qué a una persona adulta no le es tan difícil? ¿Por qué esa persona adulta tiene probablemente 20, 30, 40 o 50 años sin haber dejado su niñez emocional? Es decir, como no fue orientado en el momento debido, como no fue disciplinado en la niñez, entonces simplemente se quedó actuando básicamente de una manera primaria, instintivamente, emotivamente. Entonces, él se deja ser y dice, así soy, así soy, esta es mi forma de ser y yo no voy a cambiar. Porque no hubo el condicionamiento en el comportamiento, en la base del cerebro, para que él pudiera justamente poner límites y desarrollar. Mira la palabra clave, autocontrol. Cuando tú le dices a tu hija, no esto, no lo otro, en una primera etapa debe estar bien. Luego hay que pasar a, deberías esto, porque si no las consecuencias son estas. ¿Cuál es la diferencia entre decir un no rotundo y te castigo y mira, si tú haces esto, la consecuencia es esta y la asumes tú? Que en la segunda forma tú generas en un niño la posibilidad del autocontrol. En la primera, condiciones al ser para que actúe correctamente solamente bajo el condicionamiento de la sanción. La segunda, desarrollo autocontrol y tú te puedes ir tranquilo esta vida porque dices, mi hija no necesita de mis nos, mi hija tiene autocontrol. Cuando uno es adulto y no ha desarrollado ese autocontrol, cuesta 100 veces más desarrollar autocontrol en la adultez que en la niñez. A ver, una persona puede ser buena sin parecerlo. Así es. ¿Correcto? Sí. Yo soy lo que creo que tú eres lo que haces, no lo que dices. Entonces, muchas veces tú puedes actuar como que eres bueno. ¿Y qué cosa es ser bueno para la sociedad en la que estamos? Ser bueno es verte bien, ser bueno es ser educado, tener buenos modales, ser bueno es ser bonito, ser bueno es ser económicamente exitoso. Si tú sabes decir, por favor, gracias, hablas tres, cuatro idiomas, tienes un título universitario, ¿no es cierto? Eres una persona que sonríe y que eres amable y que además se te ve bonito porque eres bonito y además tienes plata, eso es ser bueno. Como que la gente busca ser así, canon establecido. Porque yo no puedo pensar que alguien diga, yo soy bueno, soy feo, soy chato, soy gordo, soy bruto, soy pobre. Entonces, en el materialismo y en el exitismo, ¿no es cierto? Están las búsquedas de lo que yo debo ser para parecer bueno. No necesariamente yo me sé bueno, pero parezco ser bueno. Listo, por eso hay que diferenciar el concepto de bueno desde un punto de vista materialista, que es el éxito material, la belleza, las propiedades, los títulos. Hay que diferenciar el ser bueno desde un punto de vista emocional, o sea, qué simpático, qué detallista, qué caballero, ¿no? Qué empático. Y hay que diferenciar el ser bueno desde el punto de vista de los ideales, o sea, un ser humano solidario, un ser humano que tiene un principio de autodisciplina, un ser humano tolerante, un ser humano bondadoso, un ser humano que ha desarrollado la parte excelsa del ser humano, su cerebro pensante, y que ha desarrollado ideales de carácter humano. El nivel del plano ser bueno a nivel material predomina la palabra yo, 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 yo. El nivel ser bueno en el aspecto emocional predomina el concepto mi familia y yo, mi familia y yo, mi familia y yo. El nivel ser bueno a nivel de ideales, a nivel de espíritu, es la humanidad y yo dentro de ella. Entonces, uno educa a sus hijos en un nivel de ser bueno. Si es bueno a nivel material, tu bondad se acaba con la materia. Si es bueno a nivel emocional, tu bondad se acaba con las alegrías y las motivaciones. Por eso el mandamiento, para los que somos creyentes, pero también esto sirve como un principio filosófico, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú estás hablando del yo desde el punto de vista del egoísmo, ¿no? La preservación de la especie, mi propia salud, esto de la época de las cavernas, ¿no? Venía el tigre y tú tenías que salvarte, era el mamuto tú, o sea, el ser humano tiene que ser individualista porque tú naces solo y tienes que morir. Y el niño nace así, por eso es todo el yo. Correcto, entonces, pero claro, el ama a tu prójimo como a ti mismo implica que tú te pones al nivel del prójimo. Exactamente, y escúchame que hay culturas que lo han logrado en el pasado, entre justamente los mayas había el saludo de paz, era Inlaquech, que significa tú eres mi otro yo. O sea, esa profundidad de pensamiento nos revela que no es un tema de que nos falta evolucionar, sino es un tema de carácter cultural. Digamos que, a ver, como para que a la gente le quede claro, ¿no? Tú eres una persona bastante inteligente, culti, formada, pero no te vas a ofender, Einstein era más inteligente que tú. Por supuesto. Entonces Einstein decía una cuestión que parece que es una tontería, no hay que ser Einstein para decir esto, pero lo dijo. Una vida sencilla y tranquila aporta más alegría que la búsqueda del éxito en un desasosiego constante. Si tú eres una persona sencilla y tranquila, te podría decir que eres bueno siendo sencillo, un tipo muy elaborado, ni en gustos, ni en colores, ni en olores, ni en exigencias musicales, ¿no? Sencillo. Además eres una persona calma, tranquila, es mejor para el bien, ¿no? Un tipo muy exigente, un tipo más iracundo. Algo muy cierto, ¿no? Lo que pasa es que entendamos qué es la tranquilidad. La tranquilidad es la serenidad. Y para tener serenidad ya has logrado un dominio de tu instinto y tu emoción. Es decir, de pronto vino alguien, te mentó la madre y tú respiras profundo, apelas a un sentido de buena voluntad y de paz, y tienes un dominio. Eres una persona tranquila. O de pronto inclusive, ¿no? Descubriste que la esposa te engañó y tú dices, ok, comprendo la debilidad humana, terminó esta relación, pero finalmente no me resiento. Una persona tranquila. Tranquila en ese sentido significa serenidad de espíritu. Sencilla, entendamos para hablar sobre el mismo nivel de conceptos, entendamos que, pienso yo, el sencillo al que se refiere Albert Einstein, se refiere a una persona que tiene la gran capacidad de darse cuenta que cualquiera sea su nivel, por más elevado, material, cultural o intelectual que sea, finalmente no deja de ser un punto más en el universo. O sea, es una sencillez del darse cuenta de que a pesar de que uno ha logrado grandezas a nivel humano, finalmente en el todo, uno es un punto más. ¿Podemos realmente mejorarnos? ¿Podemos ser una versión mejor de nosotros mismos? Para eso, evidentemente, tienes que hacer un diagnóstico propio y decir, yo tengo el defecto de... Tengo la ira, los famosos siete pecados vitales, ¿no? Claro. La ira, la envidia, ¿no? La codicia, la gula. Entonces, tú puedes darte cuenta de un error y comenzar a trabajarlo para superarlo, o la naturaleza humana te vence. Tú puedes ser mejor persona, José Ingenieros tenía un libro que se llama El hombre mediocre, ¿no? El hombre mediocre es el hombre que no es capaz de ser mejor que sí mismo. Exactamente. No que los demás. Pero para eso tienes que dar cuenta que tú puedes ser la mejor versión de ti mismo, tú no puedes querer tener la inteligencia del otro, o el dinero del otro, o la chica, el cuerpo de la otra, o el otro del otro, porque no eres feliz con lo que tienes. Claro. Vamos a la pausa, vamos a regresar con Iris Espinoza. ¿Estamos tratando de ser mejores personas o no? 9.35, pausa, regresamos. Tratar de ser mejor parece fácil, pero es bien complicado. Einstein, reitero, un poquito inteligente, decía, donde hay un deseo hay un camino. La gente realmente quiere cambiar, lo primero que tienes que hacer para cambiar es querer cambiar. O sea, darte cuenta que tienes un problema para poder cambiarlo. Exactamente. Y entonces aquí viene justamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué hay gente que sí quiere cambiar? ¿Por qué hay gente que no quiere cambiar? La gente que no quiere cambiar no cambia porque básicamente percibe que la forma que tiene de ser lo ha llevado al éxito, lo ha llevado a los logros, o porque básicamente es una persona demasiado rígida que considera que no es que él esté mal, sino que el mundo está mal. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué es el obstáculo más grande para iniciar el cambio y qué es lo que no permite darnos cuenta que tenemos algo que cambiar? Bueno, el orgullo. Y el orgullo es como un león, un león que se come hombres y mujeres vivos y nos devora y está tipificado en el famoso mito de Hércules que le dijeron, vas a matar al león de Nemea. El león de Nemea representa el nivel de lo que representa el orgullo en un ser humano. Cuando hay un orgullo de por medio, por lo tanto, hay la dificultad para poder darse cuenta que una persona tiene que cambiar. El orgullo no permite un reconocimiento de que estoy equivocado, el orgullo no permite el reconocimiento de que, mira, ¿sabes qué cosa? Tengo que mejorar. El orgullo no permite la posibilidad de percatarse de que uno tiene que adaptarse al mundo y con tomar en cuenta el ambiente. El orgullo hace que tú pienses en yo, yo, yo. El orgullo es lo mismo que la soberbia, es la... La soberbia es hija del orgullo, la rigidez es hija del orgullo, el apresuramiento es hija del orgullo. Y te doy ejemplos, ¿sabes qué tiene que ver el apresuramiento con el orgullo? El orgullo es una cualidad, una característica muy infantil, muy inmadura. Yo te voy a mencionar una característica, pero muy, muy apreciada por todos, se llama sentido de autoridad, ¿correcto? Vamos a sumar orgullo más sentido de autoridad. Sentido de autoridad es una cualidad, pero si le sumo el orgullo, la mezcla de sentido de autoridad con orgullo me da autocracia, autoritarismo. Veamos otra cualidad. Usted es una persona ágil, pero usted tiene mucho orgullo. Entonces, esta persona ágil trata de demostrarle a los demás que él es rápida. Y entonces, la mezcla de orgullo con agilidad se convierte en apresuramiento. Usted es una persona flexible, gran cualidad, lo felicito. Pero si usted es orgulloso, la mezcla del orgullo con la flexibilidad da ambigüedad. No tienes la capacidad de poder expresar porque quieres quedar bien con la gente. Tres formas de reconocer el orgullo cuando está en zona de alerta roja. La primera, la necesidad de aceptación social. Me siento mal si no tengo esa casa, me siento mal si no tengo las zapatillas, si todos han viajado a Miami yo no puedo viajar a Chincha, yo no puedo ser más gordita que mis amigas. Necesidad de ser aceptado por la sociedad. La segunda característica es la susceptibilidad. Te ofendes por todo. Me dices, Iris, qué bonito tus zapatos. Y yo te digo, ah, o sea que los de la vez pasada están horribles. Yo lo que, muchas veces yo siento eso, que la gente es muy susceptible. Yo soy una persona bastante directa, así me criaron. No soy susceptible. Pero sí entiendo la susceptibilidad de las personas. Hay mucha gente que se siente ofendida. Me miró mal, me dijo, me quiso decir, me dejó entender. Muchas veces tú dices las cosas como tú crees que son, pero no eres consciente de que la otra persona siente que se le hace daño. El peruano está acostumbrado, estoy hablando del peruano, de ser muy, hablar en diminutivo, ser contemplativo. Pero el peruano le gusta la laxitud. No, el peruano es susceptible. El peruano es orgulloso. Y ser orgulloso no le permite a una sociedad tomar la lección de la experiencia y poder, en la historia, reconocer los errores del pasado. Y por eso volvemos a repetir los mismos errores históricamente. El orgullo no solamente es un problema individual, es un problema social que no permite el avance de un pueblo. Para ser una mejor persona, muchas veces te dicen, sé feliz con lo que eres. No añores lo que no tienes, sino añores, valora lo que tienes. Pero eso implica tener autoestima. O sea, ok, no soy el más inteligente del mundo, tampoco soy bruto. No soy la más bonita del mundo, tampoco soy la más fea, ¿es cierto? No soy la persona más calma del mundo, tengo mis accesos, pues, también me molesto, soy humano. O sea, el aprender a saber cómo eres para ver en qué cosas puedo mejorar. Porque no todo el mundo, pues, es una taza de leche siempre, ¿no? Claro. La ambición y la codicia, o sea, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo hacer en términos prácticos la persona para tomar un defecto? No digo todo, porque si no, pues, es ser santo, ¿no? Es el camino a la santidad. Y los santos, la verdad, están en las iglesias. Yo creo que en algún momento a San Francisco de Asís se le salía la cadena. Es más, antes de ser San Francisco de Asís, pues, San Francisco de Asís era jugador, era mujeriego, era un aventurero. Pero hay un momento de transformación y ese momento llegó en el momento en que se dio cuenta que el mundo no era él y lo que él deseaba. Que el mundo necesitaba de él para mejorarlo. Bueno, entonces, el punto de partida para querer mejorar es cuando usted se da cuenta que el mundo no es usted y sus sentimientos, sino que hay un ambiente y que usted puede ser un factor activo de cambio en el ambiente. El hecho, Filip, de querer ser un buen padre te ayuda a mejorar. El hecho de querer ser un buen amigo hace que uno dice, yo soy impaciente, pero este amigo necesita que lo escuche, lo voy a escuchar. Entonces, en términos prácticos, el mejoramiento, el cambio, el querer ser una buena persona, es decir, una persona que controlo mi instinto y controlo mi susceptibilidad y mi orgullo, comienza por algo tan simple como la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración lenta y profunda, si, lenta, inspiro en cuatro tiempos, retengo en tres tiempos, expiro en cuatro tiempos, permite una oxigenación de la zona cerebral donde está el desarrollo de la voluntad. Porque usted puede tener el deseo de querer ser una persona, pero si no hay voluntad, el deseo se queda en deseo. Lo primero es respirar y por eso usted tiene que enseñarle a su niño desde pequeño, cuando está molesto, hijo, tranquilo, respira, a ver, inspira conmigo, un, dos, tres, cuatro, aguante el aire tres segundos, bote el aire por la nariz en cuatro segundos. Una vez que la persona está calmada, recién aparece la voluntad. Antes de esa respiración, Filip, todo queda en, yo quiero, Iris, quiero, pero no puedo, me gana el carácter. Una vez que usted tiene la voluntad desarrollada, por lo tanto tiene un mejor manejo de la emoción. No se ha hecho acordar a mi hija menor y me dice, tú me calmas, yo me quiero calmar, pero no me puedo calmar. Higo molesta y me da risa porque siendo un piojito de siete por ocho años, ella te dice lo que está sintiendo. Así es. Que sabe que se está equivocando, ella sabe que tiene que compartir la muñeca, pero no quiero, es mía, déjame que me calme, ya me voy a calmar. Y está hecho una guaraca, claro, muchas veces somos los mayores los que no decimos, pero nos sentimos así, nos sentimos así. Y mira la magia de decirle a un niño, a ver, respira conmigo, y el niño comienza a calmarse. Cuando una persona llora, respira conmigo, cuando una persona está angustiada, respira lento. Usted respira, accede al punto del cerebro donde está la voluntad. Usted accede al punto de la voluntad y aquí viene justamente la decisión. Y usted viene al punto de decisión y la decisión ¿cuál es? Yo, para cambiar, fácil no va a ser, voy a tener que tener obstáculos. Y comienza lo primero, a identificar, si no puede solo, con ayuda de terceros, cuáles son los puntos más importantes. Es intolerante, es una persona ociosa, es una persona chismosa. Y aquí comienza algo importante, el proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? El proceso de cambio, señor, consiste, para que usted no se desanime, en no estarse diciendo, llevo dos años intentando cambiar y casi no he cambiado nada. Porque usted tiene que entender que en la vida todo es un proceso, que cuando su esposa está embarazada y tiene tres meses, no es que tiene un feto fallado. Tiene un feto en proceso de ser culminado como persona. Que cuando un niño va a caminar y se cae, no ha fallado, sino está en proceso de. Y usted tiene que entender que si es mayor, su proceso de cambio le va a durar años. La gente deserta en su propósito de cambio, porque después de unos años dice, pucha, llevo un montón de años y bueno, he mejorado, pero un poco, no significativamente. Obviamente, a cada persona el proceso, a Filipe el proceso de cambio, de pronto, para no renegar, le toma un año, a otra persona le toma siete y a otra persona les toma un mes. Porque eso va a depender también de la genética que usted tenga. Porque si usted nació iracundo desde chiquitito y no le gustaba la mamadera y la tiraba contra la cuna, y su hermanito no le tenía mamadera y se sentaba y miraba y lloraba. Por eso hay hermanos que son diferentes. Son diferentes, entonces no le va a costar igual. Punto importante para el cambio, usted no se compara con nadie. Usted se compara consigo mismo y acá la frase importante es, yo soy mejor que ayer. Si usted, después de diez partidos, no mete un gol, mire usted, si después de otros diez partidos mete uno, suficiente. Si su amigo mete un gol en cada partido, no interesa. Todo eso vale para todos, menos para cada pizarro. Además, por lo importante, la gente no se percata que cada ser humano, aunque parezca insignificante, tiene una cualidad única. Y es en el encuentro de esa cualidad única donde usted encuentra su potencial. Entonces, si alguien no es bonito, de pronto es una persona muy comprensiva. Y si alguien no es brillante o rápido de mente, de pronto es una persona muy paciente. Y si alguien de pronto no es una persona muy ágil o muy comprensiva, de repente es una persona que tiene perseverancia. Entonces, uno tiene que, mire usted, si usted aprende a valorar a los demás y usted es comprensivo con sus límites, usted es comprensivo consigo mismo. Porque uno ve al otro como se ve a sí mismo. Por eso, si el otro se equivocó, dice, ese tarado se le cayó la taza. Y cuando a usted se le cae la taza, usted dice en su mente, ¿qué tarado soy? Vamos a ir a la pausa. El más bueno de todos tiene su cuarto de hora. El más bueno de todos era un patita que usaba túnica, sus chanquetas, que caminaba bajo el agua, que multiplicaba los panes, que el agua lo convirtaba en vino, que hacía caminar a los viciados, que resucitó al tercer día, Jesucristo. Yo, ¿cierto? Ya sé que a los chicos de San Marco no les va a gustar, pero hizo el desalojo más famoso de la historia. Llegó un momento que el pata ya fue al templo, ya los mercaderes lo tenían hasta acá, Jesucristo. Dijo, no, ¿sabes qué, comparito? Yo puedo hacer que el cielo pare, pero ustedes ya me llegaron. ¡Los arropatados! Claro. O sea, hasta el más bueno tiene su cuarto de hora. Exactamente, porque uno es humano y uno tiene que tener la flexibilidad mental para no encasillar a las personas en bueno y malo. Uno tiene que tener la flexibilidad mental, porque si uno no comprende que los seres no son buenos y malos, los seres son logrados en unas áreas y no muy logrados en la otra. Por eso hay excelentes padres y pésimos maridos. Hay muy buenos trabajadores y pésimos hermanos. Si usted no tiene esa flexibilidad mental, a usted le va a costar identificar su ser humano. Vamos a ir a la pausa. A ver si me puedes ayudar. Yo tengo un defecto clarísimo, Marca. Ahí sí. Yo soy vengativo. Si alguien me hace daño, yo me tomo la placa, me tomo la placa, me tomo la placa y lo pongo ahí. De repente no ahorita, pero lo tengo en la placa. Lo chequeo, miro. Daño de tal tamaño. Yo soy desproporcionado. He de hacerle un daño geométricamente. Geométricamente más grande. El que te hace diez te paga en cien. En cien. Pero para eso hay que elaborarse. Entonces ahí sale mi lado malo. Yo cuando soy bueno, soy buenísimo. Más bueno que el cuáquer. Pero cuando soy malo, cicuta. Te miro, te estudio, te chequeo tus virtudes, tus defectos, tus debilidades. Tú eres el conde de Montecristo. Tu fortaleza. Edmundo Dantes. Dantes. El conde de Montecristo. Y Catriz. Perfecto. Ok. Correcto. Ahí está. Te miro. Te miro. Te miro. Hasta aquí. Y cuando lo logro, por Dios que me siento bien. Yo sí me regocijo cuando alguien lo he cagado. Suena horrible decirlo. Pero yo soy así. Soy humano. Te miro y me encanta mirar. Y cuando estás en el po malo. Ahí tal y tal. Eso es un defecto horrible, ¿o no? Sí, sí, claro. Ya. Aconsejame luego de la pausa. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para no ser vengativo? Pausa. Regresamos. Saben, yo te estoy admitiendo públicamente que ese es mi defecto. Sí. ¿Cierto? La verdad, no tengo intención de cambiarlo. ¿Qué cosa quieres que te diga? O sea, yo tengo mi lado malo. Y cuando yo me vengo, por Dios que lo disfruto. Y le pongo cámara súper slow motion. Cuadro por cuadro. Ya te doy entonces. Ese es mi lado malo. Pues ya, así soy. Ya. Entonces yo voy a decirte lo siguiente. Es tu lado, no vamos a decir malo. Vamos a decir que es tu lado instintivo, primario, reptiliano, básico. Partiendo de ahí, uno comienza a no sentirse malo. Si no, más pariente del cocodrilo que del ser humano. Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces, aquí viene el punto. Hay que entender cómo nace la venganza. La venganza nace como un sentimiento indispensable en la época de las cavernas para poder sobrevivir. Es decir, alguien te hacía daño. Y si tú no tomabas venganza hace 10 millones de años, el otro te lo volvía a hacer 2, 3, 4, 5 veces. Muy bien. Hay personas que tenemos los sentimientos de venganza más desarrollados que otros. Eso es bastante natural. Como otros tienen los celos o el ego mucho más desarrollado. Entonces, ¿cuál es acá la solución y el enfoque de pensamiento que ayuda a un ser humano a superar el deseo de venganza? En el deseo de venganza hay lo siguiente. Me ha dañado, me ha perjudicado, me ha afectado y por lo tanto yo, en función del amor propio, voy a hacerle pagar lo que me hizo. Esto se soluciona cuando uno sale del yo voy a hacerle pagar y por tanto sentirme reivindicado con el lo que voy a hacer. No voy a buscar la reivindicación. Voy a buscar la armonía del conjunto. Y en la armonía del conjunto están todas las personas del ambiente. No solamente aquella de la que uno toma venganza, sino el entorno de la persona que toma venganza. Sino también el ejemplo que captan las personas que están a los alrededor. Y también todas las consecuencias. El conde de Montecristo, Edmundo Dantes, se dio cuenta después de tomar venganza, que finalmente si había tenido un placer muy profundo al vengarse, finalmente no había podido cambiar el pasado. Y en las venganzas lo que hay que darse cuenta es que el pasado, pasado está y no se puede cambiar. Y que finalmente no le hace uno bien a la comunidad, ni hay una mejora para la humanidad, haber tomado venganza de alguien. Lo que hay más bien es un laceramiento. A lo que sí hay que apuntar es a no permitir la agresión, que es diferente a vengarse. Cuando la gente que me está escuchando, yo tengo tal defecto, cuando la gente va y te toca la puerta, porque los seres humanos somos, hay una película, ¿no? Sensatez. Y sensibilidad. Y sentimiento, ¿no? Sensansensibility. Claro, somos razón, pero más que nada somos emoción. Tú al ser racional, tú como psicoterapeuta tratas a una persona que tiene un defecto que la hace infeliz. Tú lo que estás tratando, en buen romance, tú eres una doctora de la felicidad, porque todo el mundo quiere ser feliz. Sí, que la persona se sienta mucho más tranquila, que vea la vida desde un punto de vista no incluso. Mira, te voy a hacer una pregunta infantil, ya, lo que me puede preguntar una hijita. ¿El bueno es más feliz que el malo? Ya. La persona... O sea, digo, para que valga la pena ser bueno, ¿no? Sí, claro. La persona noble tiene una vida mucho más satisfactoria, porque si a una persona noble alguien la estafa, la persona noble dice, el estafador me perjudica en este momento, pero se lleva su ambición con él. Yo me llevo mi capacidad de volver a comenzar y de aceptación. Si a la persona noble le sacan la vuelta después de 35 años y el esposo se va con la secretaria, la persona noble lo que dice es, bueno, aprendí que el amor tiene sus balances, que no es para siempre, y qué bueno que me di cuenta los 35 y no los 45 ni los 55. La persona noble, cuando a alguien le serrucha el piso en el trabajo, dice, bueno, lo importante es que yo soy consciente del valor de mi trabajo y qué lástima que los demás no se han percatado, pero finalmente yo soy una persona que se siente satisfecha de que es alguien honesto. La persona noble, cuando de alguna manera le han robado, no maldice al ladrón, sino que dice, qué lástima y cuánto hay que hacer para trabajar la conciencia humana y crear una solidaridad que genere que no haya estas circunstancias de robo. O sea, la persona noble no es tonta, la persona noble tiene una gran inteligencia, tiene la inteligencia para darse cuenta de algo que en muchas filosofías y muchas religiones está dicho. Al final, señores, todos somos familia, aunque miremos de pronto a un ladrón y parezca que esté lejos de ser familia. ¿Y sabe por qué somos familia? Somos familia no por un vínculo sanguíneo, somos familia porque somos raza humana. Si los perros y las manadas se reconocen como familia, imagínese usted si uno no puede reconocer en otro ser humano. La persona noble, fundamentalmente, es un ser que siempre apunta al automejoramiento y se ha dado cuenta que el destino del ser humano es evolucionar. Es fácil enseñarle la nobleza a un niño. La nobleza a un niño se le enseña diciéndole, mira hijo, no importa tus defectos, avanza y trata de ser mejor que ayer. Hay personas mejores que tu padre y que tu madre, pero tu padre y tu madre caminan siempre para adelante, tratar de ser personas que vencen un defecto. Las personas bien inteligentes tienen la capacidad, como en este momento, de poder reconocer una limitación, porque nadie puede vencer una limitación si no la reconoce. Ahora, además también es que tú no, o sea, la santidad, ¿no es cierto? Es gente que, ojo, esto sirve hasta para los que no son creyentes, ¿ah? Escuchan y lean, aquí que bravo, porque no es creyente. A la gente que me esté escuchando, ingresen al YouTube y escuchen, hipnótico a Monseñor Escribá de Balaguer. Ajá. Tipo con un cociente intelectual alucinante. Yo calculo, no quiero ser blasfemo, por favor, tomelo, va bien. Que así tendría que haber predicado Cristo. O sea, con esa potencia, con esa... Con un verbo. ...solidez de pensamiento, ¿no? Tú no escuchas a Escribá. Yo sé que la gente de López Díaz es muy extrema, ¿no? Ha llevado el mensaje de Cristo a lugares extremos, pero lo que voy yo es que este tipo lo que te dice es que tú tienes que tratar de ser mejor día a día, ¿no es cierto? Claro. Que tú tienes que tributar a Cristo con tu talento. Tú tienes cosas buenas que hacer, perfeccionalas, ¿no es cierto? Sí. Y cuando tienes algo malo, ¿no es cierto? Mortifícate. Es decir, tienes un pecado... Voy a decir una tontería, pero para que la gente lo entienda. Si eres glotón, deja de comer. Es decir, eres un tipo autocomplaciente y te gusta ducharte con agua aliente, dúchate con agua fría. Claro. ¿No es cierto? Si eres una persona que le gusta el lujo, vístete igual siempre. ¿No es cierto? Sí. Combate el diablo que tienes adentro. Es decir, trata de matar tus defectos y de levantar tus virtudes. Es algo muy estresante. Por eso la gente de López Díaz no se me molesten. Son bien frikis, ¿no? Porque tratan de ser santos. Cosa a la que yo no aspiro. Claro. Pero yo sí creo que la gente puede tratar de mejorar uno, un par de defectos, pues ya. O sea, no modo zen. ¿Me entiendes? Ajá. Pero buen hombre. ¿Es cierto? Bueno, ya, claro. Y por eso hay algo muy importante, ¿no? Lo que en realidad él dice, y tiene mucho que ver con el tema biológico, ¿por qué el ave desarrolló alas? Porque sin tenerlas intentó volar. ¿Por qué la trompa del elefante o el cuello de la jirafa? Porque la especie que le antecedía trató de estirar el cuello. Y finalmente en los años de evolución se logra. Si el animal puede hacerlo, el ser humano también. De ahí que precisamente cuando el ser humano comienza a formar sociedades, se da un fenómeno muy interesante. Comenzamos a ver más allá de la familia. Yo pienso que es clave amar a la familia, pero hay que tratar de entender a la familia humana. Porque como hacía Martin Luther King, y le preguntaban, no te apena no estar al lado de tus hijos y disfrutar su niñez, y él decía, sí me apena, pero me alegra saber que estoy trabajando por dejarles un mundo mejor. Entonces, sin aspirar a un tema de santidad, simplemente hay que seguir lo que yo considero que es la esencia de la naturaleza humana. La evolución, el automejoramiento, la transformación, identificar el ego. Y una cosa muy importante, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un intelectual? Codéate con intelectuales. ¿Quieres ser una persona generosa? Bellas, voluntariado. ¿Quieres ser una persona flexible? Ponte al lado de lo que detestas. ¿Qué detestas? A los lentos, a los idiotas, pues ponte al costado, porque eso te hace tolerante. Y dicho sepas, o son las terapias que yo les doy a mis pacientes. Y me dicen, detesto a la gente impaciente. Bueno, este mes busca en el salón a los pacientes. ¿Dónde te pueden contar la gente? Por decirte, yo detesto, yo detesto, así detesto, con odio, con odio jarocho, hay dos cosas. O el perdón es fácil, que me hueven, es decir, mañana, pasado, tras pasado, y la lentitud. No soporto la lentitud. Cuando voy a un restaurante, le pido algo, ¿Usted qué desea? La velocidad. En el fútbol, el toque, velocidad y eficiencia. Ahí estoy fregado. Pero la gente a la cual tú podrías tratar, ¿dónde te ubica? Me ubican en el 999-357443. 999-357443. Están invitados a continuar este tema en el Británico de Pueblo Libre, Británico de Pueblo Libre, en Avenida Bolívar 595, este martes 17, entrada libre, gratis, sin costo, 5 y 45 de la tarde, entrada libre, sin costo, a la conferencia acerca de el ego, y la capacidad de cambio. Justo de lo que estamos hablando, de eso es la conferencia del martes 17, 5 y 45, Británico de Pueblo Libre. Vamos a hacer lo siguiente, como yo, muy difícil que yo cambie, te lo mando a Lucar. Ah, perfecto, me parece muy difícil. Si haces algo con Lucar, estás dos pasos adentro del cielo. Perfecto, acepto el reto. Es un reto más. Espero que Lucar acepte también. Lo enmarrocamos, a él le gusta la enmarrocada, lo agarramos a palazos, lo agarramos a palazos. La refiega, la reyerta, ¿no es cierto? Bueno, se la pausa y viene Nicolás Lucar en exitosa. la reyerta.